SILENCIO 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 Tranquilo viejo Yo también hago videos en Youtube Ah usted también hace videos en Youtube? Ah nunca vi nada Yo tengo 3 seguidores Mucho más de lo que te imaginas pa Ojo eh Ojo yo tengo Mete Gaston Gato Guevara Arroba Gato Guevara 1632 No una base Uy No no disculpa No no disculpa No dije 1600 Si no es que me impacto Muchisimo Si queres nos sacamos una foto No un millon y medio tengo no mas Un millon y medio? Un millon y medio Un millon y medio mas que vos Son un millon y medio dos mil Más o menos no? Que te pasa? ¿Para que te sentí descansero? No no, jamas me tendria con el el mayor Jamas Oye tranquilo Diego Acá Diego no soy yo No 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 me da vergüenza doctor No 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 tranqui 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 No No esas es Modo Diablo Sigue esa ahi Yo te quiero decir una cosa Si Viste que ahora esta todo el mundo con el tema de Eskele De Eskele? Si Usted tambien esta un poco grande para el Eskele Yo se el origen nada mas Vos sabes de donde viene? No 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 Seguro? De donde viene? De donde viene? No sabes? Hay un pibe Duki que le dijo a otro pibe que se llama Wos Le dijo que queres? Y el otro dijo yo que quiero? No vos que queres? No es que vos queres? Es que vos que queres? Es que queres? Es que queres? Es queres? Es queres? No doctor me esta dando vergüenza A mi me encanta lo que estas diciendo Es asi? Es asi? Es asi o no es asi? No 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 Si esta chequeado no se a mi me un poco de vergüenza ajena lo que ustedes dicen Si Coincido aca con Bueno mira Me encanta Este yo te voy a llamar despues como me dijiste que es? El demente Arroba el demente? Arroba el demente? Te voy a llamar porque necesitamos alguien que nos maneje temas redes Si tenes un... No no tengo tiempo, no tengo tiempo pero igual me gusta No tenes tiempo? No no para chiquiteses no Bueno? Bueno si Y una secretaria no necesitas? Puede ser Como que te vaya subiendo cosas Ahí puede ser Me encantaria Si te copas? Dale Yo me voy a tener que ir entonces Si Si Yo te voy a matar Buah Bueno este nada Ponganse comodos No me arropas nada Si? Dale Por que no probas con esqueres? Francho? Cuando quieras Si queres invitar mas amigos Tranqui No no hay problema estamos comodos Bueno Chau loco Me encantoto Caso cerrado Caso cerrado Nos vemos No No Perdonalo Que a veces Como esta con un tema del pelo Se siente siempre menos que el otro Si que va afuera No bueno Pero ya Esta grande Pero igual es re bueno el doctor eh? Si Si Es un poco de Y que es? No porque yo lo reuso pero en realidad no tengo bien No supongo que es eso que dijo el Ah Ah no Bien No existe Yo lo digo por decirlo Claro Todos Che Y no me queres seguir a mi en instagram? Después mandame un mail No te lo paso es arroba la carmencita bien peolada Dale Habla con mi manager Ah Dale Bueno me encantaria Si Es un copado igual Si Si Bueno gracias Es verdad Me voy a dar una mano No 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 No